... Presentamos el nuevo Lexus IS300H. Una berlina del segmento premium... ...con unos acabados y comportamientos dinámicos extraordinarios. Con la tecnología híbrida Lexus... ...aúna un compromiso de sostenibilidad medioambiental... ...con un funcionamiento muy suave. El vehículo se identifica a través de la placa del fabricante... ...en la base del pilar central del lado izquierdo. El número de bastidor troquelado... ...figura en la zona central de la chapa salpicadero. Puede encontrarse también en la luna parabrisas... ...en su parte inferior izquierda. Dos motorizaciones se pueden elegir... ...IS300H e IS250. La primera combina un motor de gasolina con 181 caballos... ...y un eléctrico con 143 caballos. Combinados ofrecen 223. También tiene varios programas de conducción... ...desde el que opta solo por la propulsión eléctrica... ...a la más deportiva, con el motor térmico únicamente... ...actuando sobre la cartografía de la inyección y el cambio. El cambio de marchas se realiza mediante un variador continuo... ...muy conseguido, ya que no se percibe la transición... ...en el cambio de marchas. Este conjunto de motor térmico y eléctrico... ...consigue una muy buena cifra de emisiones... ...99 gramos por kilómetro de CO2. La gama se completa con el IS250. Monta un motor de gasolina de 6 cilindros, 208 caballos... ...y caja de cambios automática por convertidor de par... ...y 6 relaciones. El Lexus IS300H tiene una longitud de 4.465 milímetros... ...sorprendiendo su batalla de 2.800... ...que le confiere buena habitabilidad interior. El maletero de 450 litros está en la media de su segmento. CESVIMAP ha probado el acabado F-Sport... ...con unos rasgos exteriores diferentes... ...para golpes de mayores dimensiones y llantas de 18 pulgadas. La habitabilidad interior es equiparable a la de un vehículo... ...de esta gama, con materiales y ajustes de los guarnecidos... ...de muy alta calidad. Un puesto de conducción bien resuelto... ...y buen acceso a todas las plazas. En seguridad puede equipar algunos de los sistemas... ...más avanzados de la actualidad. Control de crucero con radar dinámico... ...mantiene la distancia entre vehículos. Alerta por cambio involuntario de carril... ...sistema de seguridad precolisión... ...detección de objetos en el ángulo muerto... ...o cambio automático de luces largas y cortas. El sistema multimedia puede tener... ...pantalla de 7 pulgadas y conexión Bluetooth... ...doble entrada USB... ...y posibilidad de reproducción de vídeo. Las dos versiones más equipadas, F-Sport y Plus... ...pueden contar con el navegador Lexus Premium... ...que ofrece además servicios online... ...y una base de datos musical. Lexus IS300H. Su confort de marcha, la suavidad de funcionamiento... ...del sistema híbrido y los elementos de confort y seguridad... ...con una estampa deportiva... ...lo configuran como una berlina familiar diferente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.